hola mis chulas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy les traigo estas hermosas uñas otro trabajito a una clientita mis chulas aquí me llego con las uñitas un poco largas entonces las recorto y después paso a limar muy bien la uña para que adhiera bien el acrílico mis chulas es el primer paso importante recortar y limar muy bien las uñitas después de hacer eso aplico mis tips yo estoy en esta en este caso estuve aplicando unos tips estilero y después los recorto les recorto pues el pico del tip y ya quedan como coffin después ya como vieron ahí aplique mi protein bond y después estoy aplicando una capita de acrílico cristal ya que estaré utilizando un color un poco fuerte mis chulas es como una naranja y to salmoncito entonces quiero proteger la uña de que agarre el pigmento es de todos modos ya me impuse aplicar la capita de acrílico cristal y aquí estoy aplicando esta naturaleza muerta le estaré aplicando un poquito de de esta mezcla es de la rococo colección de la marca mc yo ya les he grabado una reseña de esta colección está súper padre se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción por si quieren pasar a mirar ese vídeo esta es una mezcla que viene en la en la rococo dorado mis chulas porque hay una rococo silver y hay una rococo dorada entonces es después de de aplicar un poquito de la mezcla pasó a encapsular las uñitas y aquí estoy aplicando este es como un aranjadito salmoncito es de la bubblegum collection mis chulas de la marca fantasy nails lo estoy aplicando solamente en punta ya que estaré haciendo un baby boomer con un acrílico en color nude es como nude entre nude y rosita mis chulas porque quedó súper padre ahorita van a ver ustedes el resultado pero antes de hacer el difuminado estoy aplicando un poquito de esta otra mezclita que es una mezcla que viene en la beautiful collection de fantasy nails es un es como blanco mate entre blanco atornasolado está muy bonita mis chulas la verdad me gustó mucho trae colita de sirena mini y trae cola de sirena y trae unos destellitos pero todos son como en tornasol y después de aplicarlo en todas las uñitas paso a hacer mi baby boomer con este nude mis chulas que está entre rosita como les digo y trae unos destellitos bien pequeñitos no sé si se alcance a mirar en el vídeo pero la verdad me encantó como quedó después de aplicar el nude paso a encapsular y aquí estoy limando las uñitas muy bien los laterales y después paso con mi maquinita trio a quitar muy bien es limar muy bien superficie de la uña reafinir los laterales y después pues ya saben que yo sigo con mis otras limas de carbide pero no les pude grabar así es que aquí pasamos aplicar los cristalitos dándole un diseño diferente a las uñas la verdad me encantaron como quedaron estas uñas también el nude se se mirarían bonitas mis chulas pero en este caso si les aplique mi gel bloom de organic para que saliera a reducir los destellitos de las mezclitas que le estuve aplicando y la verdad quedaron súper padres mis chulas yo ya les subí estas uñitas a mi instagram una foto de ellas a mi instagram y a mi facebook estén al pendiente mis chulas porque ahí estaré subiendo más trabajos espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo las quiero mucho bye